Hola que tal mi gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wilfin Oce y esto es Wil Deportes Antes de comenzar a ver este video, no olvides suscribirte, dar like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están debajo en la descripción de este video Pelotero Dominicano, de Delivery en zona franca, a estrella de MLB, a continuación Conocemos la situación que vive República Dominicana y el resto del mundo Pero en los últimos días se habla del inicio de los entrenamientos con mira a la reapertura de grandes ligas Hasta que suceda eso, seguiremos llevando a nuestros seguidores información de la mejor calidad posible En esta ocasión hablaremos de un ex pelotero dominicano que vivió unos momentos de pobreza antes de hacer realidad sus sueños en las grandes ligas Nos referimos al segunda base dominicano Luis Castillo y gran jugador de los Tigres del Dicey Luis Castillo nacido el 12 de septiembre de 1975 en San Pedro de Macorís Es uno de los peloteros dominicanos que más temporada ha jugado en las grandes ligas con 15 En una entrevista, el ex pelotero dominicano Luis Castillo narró como era Delivery en la zona franca de San Pedro Castillo narra que se crió con sus padres Son 5 hermanos, 4 mujeres y un solo varón Cuenta que él era Delivery de la comida que hacía su madre para los empleados de la zona franca de San Pedro de Macorís en ese entonces Lo hacía en una bicicleta con un solo pedal y sin asiento que siempre le contaba esa historia a sus compañeros de MLB y que ellos se morían de la risa Que en ocasiones la bicicleta no tenía asiento y él le colocaba un coco de agua seco como asiento Manejaba alrededor de 15 minutos en su bicicleta desde su casa hasta la zona franca en Calizo Cuenta que nunca pensó seguir trabajando en la zona franca Porque los trabajadores cobraban el dinero y al rato ya no tenían nada que su sueño era ser pelotero Castillo terminó con 1.001 carreras anotadas Remolcó 443 carreras Pegó 28 honrones Un OVP de 368 Un Slugging de 351 Y un OPS de 719 Consumió 6.510 turnos En 1.720 partidos jugados Castillo fue uno de los principales intermedistas del juego entre 1999 cuando se convirtió en un jugador de todos los días hasta el 2007 A pesar de ser un pelotero al que las constantes lesiones de rodillas y piernas le negaron una carrera mejor Terminó de toda manera reuniendo los números necesarios que hoy le aseguraron la inmortalidad deportiva en su país A sus registros ya citados Castillo añadió 159 dobles y 59 triples Ya que la velocidad y el choque de pelota eran sus dos principales armas Por eso recibió casi la cantidad de bases por bolas 800 Que los ponches recibidos son sus carreras 850 Castillo fue en dos ocasiones líder en bases robadas de las mayores con 62 y 48 En el 2000 y 2002 Tuvo otra campaña de 50 hurtos en el 99 Y en 8 ocasiones superó las 20 estafadas Su cifra tope de carreras anotadas fueron las 101 Que consiguió en el 2000 Y en el 2003 se quedó a solo una de lograr el centenal Anotó 91 en 2004 y 2007 Castillo tuvo 10 temporadas seguidas conectando 100 o más imparables y 11 en total Entre ellas con más de 180 187, 195 y 180 en 2003, 2002 y 2000 Alcanzó la excelencia defensiva como el mejor intermedista de su liga Al ganar el guante de oro desde el 2003 hasta el 2005 En el 2003 también ganó el guante de oro de la liga nacional como intermedista Y un tres veces todos estrellas 2002, 2003 y 2005 Jugó 10 temporadas con los Madling, 4 con los Mets Incluyendo la del 2007 cuando hizo paradas en Minnesota También estuvo con este equipo en el 2007 y con Toronto Castillo es el jugador latino con la racha más larga conectando de hit de manera consecutiva con 35 Logró en el 2004 cuando superó la anterior de 34 Que estaba en poder de receptor boricua Benito Santiago con los padres de San Diego Además de ganar dos anillos de serie mundial Castillo es de los pocos jugadores dominicanos que siendo estrella han jugado en la pelota profesional local Ayuda a los Tigres del Licea a ganar tres coronas en los campeonatos 1998-99, 2001-2002 y 2003-2004 Así como las series del Caribe del 99 y el 2004 Fue en triples y bases robadas en la campaña 97-98 En 114 partidos jugados en la pelota dominicana Castillo agotó 347 turnos Promedio de 3-24 pegó 127 imparables 12 de ellos dobles y 6 triples Anotó 72 carreras Remolcó 37 con 34 bases robadas En semifinales accionó en 47 cotejos Con 29 anotadas 2 impulsadas 46 hit En 171 turnos oficiales Y 2-69 de promedio En finales tuvo 36 hit en 29 partidos y 122 visitas al platos Para un promedio de 2-95 con 31 anotadas y 11 robos Se retiró con un excelente promedio de 2-90 de bateo Y sus 1.889 imparables lo colocan entre los líderes históricos de hit entre los peloteros dominicanos Así como un excelente averaje Que al mismo tiempo es el mejor de todos los tiempos en la franquicia de los Marlins Con un guard de 28.9 en su carrera Castillo también ocupa sitiales de preferencia entre los peloteros quiquellanos en bases robadas Sus 370 robos lo ubican entre los mejores 10 de todos los tiempos Bueno mi gente y hasta aquí el video de hoy Si te gustó este video no olvides suscribirte, dar like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están debajo en la descripción de este video Yo soy Wilfin José y esto fue Wil Deportes